¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día hablándoles sobre una montura genial que pueden obtener durante estos días hasta el día 27 de este mes. Así que les recomiendo prestar atención, ya que si no la obtienen tendrán que esperar como unos 6 meses más para que se habiliten estas misiones. Pero también quiero hablarles un poco sobre la historia de esta montura y entender mejor lo especial y genial que es. Así que mis bros, les enseñaré cómo obtener la montura del espíritu de Echero. Primero que nada saber que Echero era un alce favorecido por los poderes del cierre ancestral Malorn, quien le dio poderes para batallar a la Legión Ardiente durante la primera invasión en Azeroth. Esta batalla donde Echero estuvo presente fue llevada a cabo en Ashara, pero la cantidad de demonios fue increíble y terminaron dañando al pobre alce. Es aquí donde llega un héroe tauren de alta montaña llamado como Huln, quien arriesga su vida para rescatarlo. Conmovido por esta acción heroica, el mismo se midió cenarios, bendice a Huln con sus poderes y debido a esto y como una reacción secundaria, sus cornamentas crecen como las del mismo Echero. Desde ese mismo día, Huln se volvió una leyenda y el gran Echero se volvió su fiel compañero y montura. Pero como sabrán, esto pasó hace mucho tiempo en la historia y tanto Huln como Echero están muertos actualmente. Así que aquí empieza nuestra misión ya que somos llamados a Dalaran. En específico, y porque es una misión de arqueología, somos llamados por Darines Lerudita, en el área por supuesto de arqueología. Para esto simplemente tienen que tener la arqueología aprendida para poder tomar esta misión. Una vez aquí, Darines nos dice que Lesa, una tauren de alta montaña, ha solicitado nuestra ayuda y es por esto mismo que debemos de ir inmediatamente a buscarla. Una vez en alta montaña, vamos con Lesa Agualuna, quien nos cuenta que haciendo sus excavaciones encontró algo que podría acercarlos a la historia de Huln. Pero justo en ese momento, se da cuenta que puede ser un hueso de Echero. Emocionada por este hallazgo, deduce que los huesos de Echero deben estar esparcidos por toda alta montaña. Y como era de esperarse, nos pide de favor de ayudarla a recolectarlos para poder hacerle un funeral como se merece. Echero fue la mascota de Huln y debe tener tanto respeto como Huln mismo. Así que mis bros, aquí tenemos que recolectar 600 fragmentos de huesos de Echero. Esta parte es algo difícil, ya que hay que tener mucha paciencia. Normalmente en las zonas de excavación comunes, se pueden encontrar de 1 a 5 huesos. Pero en las zonas especiales, que tienen un color como dorado, se pueden encontrar hasta 11 huesos. Aparte de esto, de vez en cuando, cuando excaven, aparecerán unos espíritus de taones de alta montaña, quien al derrotarlos, nos pueden dar hasta 14 de estos huesos. Existe también la posibilidad de que cuando excavemos, no recibamos ni un hueso en lo absoluto. Pero es algo un poco extraño. O también la posibilidad de que no veamos a ningún espíritu de alta montaña durante un buen tiempo. Y esto sí me pasó más de una vez. Aún así, yo logré completar los 600 huesos en un par de horas. Y creo que vale la pena el tiempo invertido, ya que la montura está genial. Así que una vez farmeados los 600 huesos, nos dirigimos nuevamente con Lezá, quien ahora se encuentra en una cueva cerca a la misma alta montaña, donde hará el ritual o ceremonia funeral. Una vez iniciada la ceremonia, Lezá regresa los huesos de Équero a la madre tierra, solo para sorprendernos con la misma presencia de Équero, pero también con la de Julna alta montaña. Este, en forma de espíritu, nos agradece por haber tenido este gran gesto con su compañero y que de ahora en adelante, cada vez que lo necesitemos, Équero atenderá nuestro llamado. Una vez terminada la ceremonia, Lezá nos vuelve a decir el honor que ha sido poder presenciar todo esto y lo increíble que es que el mismo Équero esté a nuestro servicio, por así decirlo. Luego de esto, mis gros, por fin recibimos la montura. La verdad, había visto esta montura hace tiempo, pero creo que ahora, teniéndola, montándola en sí, se siente genial. Me ha gustado bastante y creo que actualmente es una de mis monturas favoritas. El hecho de que podamos volar con ella, pues también le da un plus a todo esto. Como les dije antes, estas misiones ya no estarán disponibles después del 27 de Agosto, así que qué mejor mientras esperamos hasta el Classic, que farmear una montura que de verdad pues vale la pena. Por ahora, esto ha sido todo por hoy, mis gros, quería simplemente compartirles esta guía mezclada con algo de lore, con algo de historia. Y por supuesto, como siempre, invitarlos a mis directos que estoy haciendo uno casi diario y estos están, por supuesto, en Facebook. Como sabrán, he tenido algunos problemas con Twitch, pero de todas maneras estaré tratando de volver a esta plataforma, ni bien se me dé la oportunidad. Así que a mis gros que me están esperando en Twitch, no se preocupen, de todas maneras voy a volver. Por ahora, Facebook es mi mejor opción y me verán hasta de madrugada a veces, ya que he hecho un par de directos ya como hasta las 4 o 5 de la mañana. Así que mis gros los espero y muchas gracias por el apoyo de siempre. Y como siempre, sigan siendo igual de geniales. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!